muy buenas a todos esta es una apuesta que le habíamos dicho a sepi que con un lumia 640 xl con la última versión que le actualizó que fue la creator no la fall creator no no fue el crédito para este pero sigue recibiendo actualizaciones se puede el apartado de juego se puede jugar dignamente con un teléfono que por ahí debe estar medio barato calculo yo igual vamos a dejar ahí dos links uno internacionales uno de acá de la república argentina para ver cuánto está este teléfono pero para que vean fuimos agarrando varios juegos recomiendo dado el hardware que tiene juego que estén jugando lo terminan lo cierran mucho multitarea en ese caso no van a poder tener porque tienen un giga de memoria no le pidamos pedas al hormonó creo que era un snapdragon 4 4 10 4 12 así que bueno pero ahí tienen el alfa al 8 como corre los tiempos de carga del juego y va a depender también de tu ancho de banda porque entonces se conectan constantemente a internet así que bueno pero se puede jugar tranquilamente cero problemas los gráficos están por defecto así que no no se ven casi lagueos algún que otro exquisito por ahí lo no está pero no olvidemos que estamos hablando de un juego de juego pesado no puse ni candy crash ni angry bernan a todos los medianamente pesados por el tema de qué para poder sacarle provecho no a ver y ver si realmente se puede se puede jugar ahora si yo soy bueno o malo con los juegos soy un desastre y más cuando lo tenés lo estás enfocando viviendo en la pantalla te hace un kilo así que ahí salimos creo que salimos segundo no ponemos la música por la simple razón que después nos ponen copyright y la verdad ya no tengo ganas de estar discutiendo con con ninguno de las empresas bueno va por acá el autito muy bonito seguimos con el otro es modern combat en la versión black auto lo que demonios desean el modern combat 5 van a ver que esto es lo que yo le decía cuando llega a cierto punto acá el procesador se nota en la carga del juego pero después en el juego en sí no no se nota tanto ahora lo van a ver ustedes mismos a ver cómo funciona pero ya le digo es esto también tiene que ver si en este momento se está conectando a internet cuánto ancho de banda tienen y muchas otras cosas más el minuto acá pasa y después de golpe o sea hace un cuello de botella en el micro calculó la memoria y bueno después carga todo con tomando un feca bueno ahí viene el juego toda la presentación la presentación de este juego me encanta por 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 las gráficas que tiene son espectaculares las gráficas que tiene he notado sí que a diferencia de la última versión de android los a que me olvidé decir los juegos están todos actualizados hemos bajado las últimas actualizaciones y si se la comparas con la última versión de android por lo menos que he hecho este dos días con el moto g5 s plus los efectos cuando voy disparas en el agua en el otro se nota y acá no se ve muy 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 hay una diferencia pero ya les digo todavía en el apartado juegos windows 10 mobile está ahí todavía tirando un partido como acá ya les digo sepan disculpar porque yo no juego demasiado hace mucho antes me gusta ahora ya prefiero más la computadora para jugar pero tiene una muy buena calidad gráfica vamos para arriba vamos para arriba vamos ahora dame la mano ahí está esto lo que yo le digo hay una parte que probamos en el en el otro vídeo del moto g5 s plus y si la parte de agua y todo eso se nota sobremanera digamos no pero bueno ahora van a ver cuando pero los gráficos en sí ven ahí ahí mostramos vamos al agua y le tiramos y bien gracias me estoy errando el agua maldita sea mala puntería acá por lo que estoy mirando en amazon está 120 dólares lo pueden llegar a conseguir así que por un terminal 120 dólares no está ya le digo quedó quedó en la creator no for creator pero le van a seguir dando de hecho ayer o antes de ayer cayó una actualización de seguridad de sistema así que por ese lado no tienen problema yo calculo que creo que todo el año 2018 va a estar cubierto y por ese precio está bueno si ese es el valor más hay uno de 97 dólares bueno ahí ven la calidad toda la parte gráfica ya le digo anda muy bien y fíjense en el tema del cuello y todo ven eso que yo digo del agua no pero bueno después por lo otro medianamente por ese precio que quieren muchachos estoy hablando que lo hicimos con un teléfono que está trescientos y pico de dólares tres veces más pero bueno además de una apuesta que decía sepi que no corrían tan bien y evalúenlo ustedes bueno ahí empiezan los tiros bueno este se cae bueno bueno yo no sé encima que agarras un coso lo poneste mente por serán si metes un poquito de audio ya te te no estoy fijando las normas del bueno ven la parte de los efectos en pantalla cuando salpica y eso se ven bastante bien pero bueno ya les digo para mí está bien optimizado por el hardware que tiene por su hardware demasiado demasiado por el hardware que tiene ahora vamos a decir exactamente las especificaciones técnicas de este teléfono ya que esta lo hacemos bueno ahora viene otro juego más este es más pesadito el Asphalt Stream que esto y que el otro 5.7 pulgadas trae pantalla y pc de HD usa un Snapdragon 400 a 1.2 GHz y un Adreno 305 con eso lo que lo estamos viendo es la optimización del sistema operativo nada más es un hardware que estamos hablando de un hardware móvil ya ni para gama media ya estaríamos tirando casi a la gama baja prácticamente pero 5.7 pulgadas buen audio muy buen audio con los auriculares así que bueno este también este es un que más que eso todavía ven que no no hay no hay lagueos no hay en un momento llega un mensaje de 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 un oyente conocido ahí que tenemos y y el celular hay que darle un bueno ahí me llevo puesto la pared era una maldita pared pequeña no se movió esa maldita pared porque no se movió esa pared bueno y van a ver que después retoma prácticamente rápidamente otra pared que no se mueve yo no sé por qué esas paredes no se mueven hay un salto que está espectacular ahora lo hay un salto que está espectacular ahora lo y la verdad no está mal como ya le digo como base para que quiera tener un ahí está a ver al demonio ahí está le mandamos un saludo a charly maldonado que salió en el video jajaja pero le digo la calidad más que digna eh miren esto eh miren parece un torpedo bueno así que el que lo tenga ahí guardado en la mesita de luz ahí tirado y que no lo usa para nada para estas cosas sirve para estas cosas sirve buena pantalla buen sonido y juegos por lo menos lo que venimos agarrando ya le digo hay muchas empresas que siguen subiendo juegos para acá en este caso agarramos todo lo de Game Love son los más pesados que he encontrado y que que uno le puede estar usando hay varios Spiderman a mí me gusta mucho el tema de Game Love pero bueno va en gusto fíjense cada uno fíjense a dónde se está si lo tienen ahí tirado úselo para esto por lo menos esto si se le dejó de la batería con la de cargar y descargar lo pueden comprar sale dos mangos con 80 en Amazon la batería de esta inmundicia ¿dónde está la batería? yo le he visto la batería ¿cuánto está la batería? battery 13 dólares sale en Amazon comprense en una y ya está 14 dólares y te arrancó la cabeza esta es una que viene mejor por una que dice TNT debe ser bueno bueno ahí te enseñan cómo jugar este que es no sé algo de los dioses hay que tener que pegar el soseo el gordo soseo es un dios pero está sobre sobrepasado de peso porque es un dios canchero soy el dios de los gorditos ahí está paca paca toma 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 bueno ese es el tutorial ahora viene la pelea de ensayo que lo vamos a partir al medio como un queso a este van a ver bueno mucho más señores nos vamos a decirles ya les decía le dijimos esto es para que vean que si lo tienen ahí tirado del celular o regaláselo a alguien que quiera jugar o usalo para jugar se te cae al suelo no pasa nada porque son casi indestructibles estos teléfonos así que bueno no decimos mucho más nada disculpen que no hay audio pero bueno ahí hubo un lagueo pero bueno ya está toma ahora toma toma vos así mirá 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 como te la pongo mirá ¡ping! ahora va a hacer came jame jame jaaaay y seguí ahí toma y al demonio así que suscríbanse en el canal panseporbandagui.com desde la barra vel el posca y mitorias nos vemos en otro momento arrebuuuu ay suscríbanse compartan denle me gusta y bla 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 bla